Al inicio de Hora 21 le explicaba, le comentaba acerca de unas bolsas donde están buscando los restos de estos jóvenes del call center. Bueno, de última hora le informo que la Fiscalía de Jalisco dio a conocer información sobre los indicios de personas fallecidas sin identificar en la zona del Tempisque o Mirador de la Barranca, esto en Zapopan. Señala que, luego del cruce de información preliminar, hay coincidencias con las características físicas de algunos de los jóvenes que están siendo buscados. Esto ya se hizo del conocimiento a los familiares y estar en espera de que el Instituto Jaliscense de Ciencias Forenses emita los dictámenes correspondientes que nos confirmen la identidad de los cuerpos. La Fiscalía Estatal señala que seguirá con los trabajos hasta agotar por completo la recolección de indicios a fin de esclarecer la desaparición de los ocho jóvenes empleados de un call center desaparecidos entre el 20 y el 22 de mayo. Por supuesto que vamos a estar muy pendientes de esto. Y mire, como les digo, ya son ocho los jóvenes empleados de este call center desaparecidos en Zapopan, Jalisco, que están buscando y que hay indicios, indicios en los restos que encontraron en este lugar. La carpeta de investigación ahora está integrada por dos mujeres y seis hombres. La carpeta de investigación ahora está integrada por dos mujeres y seis hombres. La carpeta de investigación ahora está integrada por dos mujeres y seis hombres. Gracias.